Hola, ¿qué tal? Soy Julio Navas y bienvenidos a mi estudio, a Wissown Master. Desde aquí vamos a ver una serie de videotutoriales enfocados en el concepto de la mezcla y el mastering, especialmente para los amigos de Adam Audio. Bien, pues en este caso lo que vamos a ver es el uso del ecualizador dinámico. La ventaja es que se activa o se desactiva en función de la señal entrante. Esto quiere decir que en función de un nivel de señal en un rango frecuencial concreto, el sistema lo que va a hacer es aumentar o disminuir esa señal. En este caso, por ejemplo, vamos a utilizar el FazFilter ProQ3. Entonces podemos poner un punto de inserción y activarle que sea dinámico. Al hacerlo dinámico lo que estamos haciendo es decir cómo queremos que se comporte. Quiere decir, en función de la señal entrante, cómo queremos en este caso que reduzca o qué intensidad queremos que reduzca de la señal de audio. Es muy útil porque, por ejemplo, imaginemos que tenemos una señal durante tres o cuatro minutos y en esa señal, por ejemplo, digamos que es un grupo de hats. Y tenemos un hat que en un punto concreto aparece y desaparece y nos está dando demasiada información. O sea, nos está molestando en la mezcla. Con este sistema lo que nos permite es ir a buscar ese rango frecuencial y ir a buscar en qué momento o en qué punto, sobre todo en qué nivel, nos entra ese hat. Cuando ese hat entra dentro del conjunto que tenemos, lo que puede hacer es simplemente reducirlo. No va a reducir los agudos, sino únicamente en los momentos en los cuales el audio supere ese rango frecuencial. Esto también es muy útil, por ejemplo, para quitar S en vocales. La verdad es que es realmente eficiente porque nos permite ir a un rango frecuencial en concreto y a un rango dinámico en concreto. Cuando el audio supera ese rango, hacemos la aplicación tanto a nivel de sustracción de información o de adición de información. En este caso os voy a mostrar un plugin que para mí es realmente útil y que es el denominado Track Spacer. Realmente la ecualización dinámica lo que nos permite es hacer espacio. El Track Spacer lo que nos permite es realizar un envío de señal desde otra pista y entonces el sistema lo que hace es realizar una subdivisión en 32 bandas frecuenciales y esas bandas al fin y al cabo son ecualizadores dinámicos. Por lo cual lo que nos está permitiendo es recibir una señal entrante, analizar esa señal entrante y en función de esa señal entrante restarle en este caso información a la señal que tenemos. Yo lo que he hecho en este ejemplo que vais a ver ahora es un track de la formación Mars by Midnight que se realizó la mezcla de mastering aquí en este estudio. Había un problema y es que básicamente había un piano que se estaba chocando con la voz. Entonces lo que hicimos es utilizar un Track Spacer por lo cual la voz está entrando en el Track Spacer que está insertado dentro de la pista del piano. El resultado es que la voz cada vez que actúa está recortando esa información dentro del piano realizando espacio para el elemento principal que en este caso evidentemente es la voz. Veamos cuál es el resultado. Aquí tenemos toda la voz y entonces la voz tiene un envío por cadena lateral hacia el Track Spacer. El Track Spacer recibe la información y aquí lo que podemos hacer es filtrar la información. Tenemos un filtro pasa altos y un filtro pasa bajos de 20 a 20.000 y la cantidad de afectación que queremos. Su utilización es muy muy sencilla o sea es utilizar en este caso 32 ecualizadores dinámicos totalmente automatizados en función del nivel de señal entrante el sistema reconoce y aplica evidentemente en función de los parámetros que nosotros estamos aportando. Luego tenemos por ejemplo opción de trabajar en formato LR o MS y podemos modificar también el ataque y el release así como en el caso del panorama en el caso de que quisiéramos trabajar con izquierda y derecha de manera distinta o cuando trabajamos en formato MS también en M o en S. Podemos modificar los parámetros según nuestra conveniencia y ajustar para que el resultado sea lo más eficiente en función de nuestra mezcla. Espero que os sirva tanto la ecualización dinámica como un sistema que aplica esta técnica directamente en el track spacer.